Nada más para decirles que con mucho gusto quiero compartirles este video que para nosotros fue de verdad maravilloso, un paseo precioso. Muchas personas podrán decir que, este, ay cómo va a ser posible que no conocen un chivo o una vaca. Realmente a veces nosotros, algunas personas, no digo todas, las que vivimos en la ciudad, no tenemos la posibilidad de disfrutar y de tener a la mano a ese tipo de animalitos. Y pues lo vemos en Rodrigo, Rodrigo estaba fascinado, estaba súper contento, nervioso y hasta cansado de tantas emociones. Conchita, Connie, muchas gracias, muchas gracias porque hiciste a mi hijo feliz, muy feliz. Y me gustó mucho tu casa, Morelos, las artesanías, de verdad que cuando piensen en salir a pasear a algún lado, disfruten de lo que tenemos como mexicanos. Todos los estados de la República de México tienen maravillas. La verdad nosotros no paseamos mucho, fue como una cita de trabajo también, pero gracias. Y espero que disfruten como disfrutamos nosotros y Conchita se súper divirtió con nuestra ignorancia. Bueno, un abrazo y hasta pronto. Chao. Ya llegamos a la casa de Conchita. Así es, chicas, ya saben, les dije que venía yo a visitar fuera del DF a alguien muy importante que ustedes quieren conocer. Yo sé que muchas han visto sus labores de pintura bien padres, bien bonitas. Bueno, pues aquí estamos y mira Elena, vamos a comer tortillas del comal de barro. Gracias por recibirnos en tu casa. Sí. Hola, aquí estamos con la maestra, espero disfruten como nosotros también las tortillas aquí. Qué envidia, ¿verdad? Ajá. La cecina. La cecina. Y apócalos aquí para que venda el comal de barro. Y aquí viene la salsa de mocajeti. Ella es mi suegra. Sí. Bien, van a comer salsita de mocajeti de pescita. Vamos a comer como los dioses. Ven, hijo. No, 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 no. Voy a saludar a los borregos. Dos personas que ya van a ser chivos. Voy a publicar en el Facebook y el ronder es bien penoso. Que tienes que acercarte a los borregos. Ay, me voy a pagar de ciudad y me da miedo a que me vayan a pegar. No pegan ni muerden ni son agresivos porque no son chivos. Solo los chivos son agresivos. Te puedes meter ahí adentro y no te asentan. Ahí va. Y grabamos. ¿Rodrig? ¿Qué onda? ¿A dónde vas, mijo? A meterme con los borregos. ¿Los borregos? ¿Los borregos? Sí. Con los borregos. Tiene miedo. Mira, hijo. Mira qué bonito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esto es maravilloso para nosotros, chicas. Voy a empezar a contar cómo tú eres la exploradora. De verdad, ¿qué piensas, Rodri? De todo lo bonito que hemos visto en tan poquito tiempo que llegamos. Es muy padre. ¿Verdad que sí, hijo? Muy padre, muy bonito. Mira, mira esa qué bonitos ojitos tiene, hijo. Sí. A ver, ¿cuál vas a agarrar con ganas? Este. No, es ese. ¿Cuál? Ese, grande. Es una tata. Es una tata. Es una de todo. Ay, no, están comiendo. Hay que dejarlos comer a gusto. Sí, miedo. Ay, 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 ay. Más cerca, ¿no? Más cerca, tú decías. Despacito, no los asustes. Ay. ¿Qué? A ver, Rodrigo, no estás penoso. A ver, enséñame ese. Puedes cargar la negrita, de la chiquita. Hay dos negritas y un cuatita. Esos dos. Mira qué bonito. ¿Te lo llevas a tu cuarto? ¿Me dejas? Ay, no. Mira qué bonita. Y por sí, ya otro perro. Y ahora otro de estos. ¿Otro de estos? Bueno, un borrego ahora. Que bonito. Va a terminar como centro de auspicio para animales. No, hijo, mira qué bonito. Bueno, ya, bájala. ¿Qué anda? Perdón. Ahora sí, vámonos, ya salte. Ya. Ándale. A ver, Rodrigo, te vas a ir a meter con el toro y al corral, a ver si... A ver. A ver, sí. ¿Qué es? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Con qué? Con el toro. ¡Ay! Uno que es de juego, tenemos uno de juego. ¿En serio? Ah, sí, ahí sí me meto con un buen degusto. Bueno, chicas, vamos a desayunar. Vénganse con nosotros. Y a ratito las vemos, ¿sí? Sí. Ahí viene el otro, también son mancitas. Ah, su lengua. Te la anda de por sí. Está rechistoso. Tiene que nos tomará. Es una cerra. ¿Es una cerra? Sí. Está preñada, las dos están preñadas. ¿Cómo que preñadas? Que van a ser mamás. Ah, pero no puedes decir embarazada a un animal preñado. Mira, Rodri, coge. Oye, era la tienda ahí donde te dije que además iban a dar los voltitos en el calloconcito ahí. Ah, caí. Ah, pues, bueno. A ratito a lo mejor te pases para aquí abajo, por donde está el mango, por el alambre. Ahí lo llevo, ¿no? A la plaza, por ahí. Rodri, hijo, voltea. Voltea. Saluda, di algo. Hola. Haz parte. ¿Qué hacen? Oh. Dile a tus hermanos, miren. Dile a tus hermanos, miren. Rudo, hijo. Rudo, rudo. Somos hardcore. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo le da Rodri de comer al borrego. ¿Al qué? Al becerro. Ven, agarras, agarras. Así, agarras. Así. Agarras las botas, agarra los botas. Ay, conchita, qué bonito. Ay, me caigo. Agárrala fuerte ¿Qué onda? Dile qué sientes de darle Me gusta Es algo nuevo Empínasela más para que siempre esté lleno su chupón de leche La verdad es que estamos bien contentos aquí en la casa de Conchita Hemos aprendido muchas cosas Muchas cosas Sus animales Todo bien bonito Si, Rodri agarró los chivos Bueno, déjenme tantito ¿Y qué son esos números que tiene en la oreja? Es este, su rejito de cuando nació 89 o 98 8, 08 El 8 de febrero Empínasela para que se llene un chuponcito Ya, ya se la acabó Ya se la acabó Suavecito, suavecito, suavecito Porque si no se viene su bonita, se la arranca Sí, porque está bebé Te la sacas así Sácalo ya Agárralo, irá Acárenselo, pobrecito Quiere seguir mamanda Tiene apenas como 25 días que nació ¿25 días y ya está así? Órale ¿No ves que aquí tiene su desi? Ajá Su desi, mira, nació el 8 de febrero Aquí tiene el 8 del 12 del febrero del 13 Tiene 22 días Quiere que le sigas dando Es bien cusco de por sí Qué bonita Está bien bonita Tiene suavecito su pelito, ¿verdad? Tiene suavecito su pelito, ¿verdad? De suavecito suavecito suelo CAcab глаз Y ahora Keepinglo a la zona son Bello Puede Abog çocuğu Nectova ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!